El señor Juan Carlos Galvez Mondragón, ex presidente de la comunidad campesina, nos da cuenta de que hay un complejo deportivo de la comunidad campesina que es un terreno que se ha expropiado, que se ha revertido y que era destinado justamente para un complejo deportivo, pero que en este momento está abandonado y que incluso hay varios prostíbulos que saliendo de San Pedro, San Pablo, se trasladaron para allá. Sí, gracias. Todo el mundo, en Loreto todos saben la lucha constante que hemos tenido contra las drogas y tratando de reubicar estos lenocinios. Sin duda, el tiempo ha pasado gracias a Corpac, ellos compraron esos predios, pero se han aprovechado de estos tiempos de ilegalidades para que puedan ellos reubicarse dentro del patrimonio comunal que es el complejo deportivo. Y lo han hecho en colusión con los falsos dirigentes, que es una pena, una lástima hoy en día. Me duele mucho porque yo sí me saqué la miércoles por eso. Me denunciaron penalmente hasta pedirme un tratamiento al penal. Me duele mi libertad en favor de la cultura, el deporte, la infancia. Y lo digo con mucho sentimiento. ¿Cuántos prostíbulos están ahorita ahí? Sé que son dos o tres prostíbulos y yo no entro a él. Para mí es una zona roja, muy delicada. Y lo más curioso, lo más irónico de la vida, ese complejo deportivo cuenta con una casa de material en una ola hermosa, con puertas de cedro y con todo, con baños de los sacarísimos. Clarísimos. Sin duda, hoy se encuentra, se sabe que está en manos de su abogado, Eduardo Montalbán Zúñiga. Y eso debe ser difundido. Cuando me hablan manos, ¿quiere decir que le han cedido esa propiedad? Se sabe que le han cedido. Y yo creo que eso debe ser investigado por la prensa. Porque la esposa conmigo se ha enfrentado, el propio abogado se ha enfrentado conmigo en las puertas del Ministerio Público, a querer poner mano a mi persona. Entonces, están desesperados. Yo no creo que la administración de una sociedad, de un pueblo, debe estar basado en intereses mezquinos y agurrientos. Cuando yo hago una denuncia como ciudadano, porque la ley me ampara, y no necesito un memorial para hacer una denuncia con mil o cinco mil personas. Cuando a un niño violan, no necesitamos que lo haga el familiar, el hijo, toda la familia. Basta cualquier ciudadano que se sienta consciente y sepa que son cosas indebidas, lo denuncia. Nosotros seguiremos en esta y nos vamos a claudicar. Yo quisiera que los medios de prensa vayan y hagan un reportaje de esos lugares. Y lo que yo digo, todo es verdad. Qué vergüenza que hoy los abogados que han defendido ilegales, todos tienen terrenos, tienen predios. Hasta del Club Juan Guerra, mi amigo. Se le han otorgado a Marcelo Ruiz, abogado también. A un abogado, Guamán, le han otorgado un terreno también en Simón Bolívar, con piscina, con todo. Pero bueno, a ver, queríamos dejar el tema, pero usted lo va a traer a colación. Y es que también eso pasa por estar jugando a los comuneros. Porque si todos esos terrenos, a ver, si ustedes ya como ciudadanos, digamos de un distrito, se estarían formalizados y dejarían de lado en términos comunidad o severa, de qué forma se deroga. O sea, esos terrenos se podrían de repente, qué sé yo, formar un conjunto habitacional y no estar, digamos, salida de albedrío entregando a quien a uno le conviene. Oye, mi amigo, te lo digo, te gracias por un documentario. Sin legalidad, ¿qué se hace? Nada. Esta comunidad, según la ley, debe estar representado por un verdadero representante legal, Instituto de Organizos Públicos. Mientras eso no se respete y se patee el tablero de la autonomía comunal, reglamento interno, ley de comunidades campesinas, seguiremos en desgracia. Pero usted sabe que, digamos, siempre, de hace bastante tiempo ya, se está cuestionando. Y también muchas personas que vienen acá en esta área, también dicen, no, ya queremos esto, ya no es una comunidad campesina. Pero estoy de acuerdo contigo. Yo también quiero lo mismo. Pero mientras no hay un verdadero representante legal, es mentira, imagínate. Hoy de Alberto Montalán solamente quedan 41 días hábiles y como 81 días naturales. Ya. En 41 días hábiles va a cambiar el mundo. No va a cambiar. Con Martín Garreglo firmó un convenio marco. Con Parimango pretende hacer un convenio específico. Esa es estafa. Es sorprendente la opinión pública. Y mientras hacen eso, están que cobran la mermelada, el sencillo, el billete, el biturrí. Lo que todo el mundo sabe. Mira, la diferencia entre esta comunidad campesina y los municipios es que en el municipio entra uno de turno y el que es elegido y gobierna se va y se queda mudo. Mira Martín Garreglo. Mira Sanjurgo y mira todos los anteriores. Nadie se preocupa por San Mueña. Ya fueron elegidos, ya se llevaron la mermelada. Bien, gracias. ¿Entiendes? Aquí en esta comunidad todavía hay lealtad y consecuencia. Mira, las calles se lo han vendido. Nuestra cancha deportiva de Los Lirios también está abandonada. ¿Y qué pasó? Lo vendieron a Ismael Roja y Chambi. Y la misma desgracia. Seguimos en estos juicios defendiendo. Pasamos al otro tema. Vía de evitamiento. Ahí también hay problemas porque se está ejecutando esta vía de los agustinos. A esa nos referimos. Sí, gracias. Mira, la OPIP me invitó a una reunión de coordinación. Yo no sabía para qué y por qué condiciones, pero me invitaron en calidad de ciudadano y también por la modesta experiencia que uno tiene en la comunidad campesina y conocimiento de cada uno de los terrenos de esa comunidad. Y, oh sorpresa, se reunieron Orlando Bustamante, más conocido como arquitecto que trabajó con todos los ilegales. Estaba a la OPIP, estaba a Brunner y faltó que vaya Eduardo Montalbán, también había sido citado. Y al final nos damos cuenta que la OPIP ha negociado con Eduardo Montalbán, perdón, con Orlando Bustamante, arquitecto, con una constancia de posesión del año 2000, hace 23 años, antigua, ni siquiera le han pedido que la actualicen, ni copias simples y le han pagado casi medio millón de soles. Sí. Qué vergüenza, qué decepción. Y luego va este señor Brunner a reclamar que esa es su propiedad y que a este señor Bustamante o a este señor Bustamante les habría estafado. Claro, porque le han pagado no solamente el concepto de mejoras, también de tierras, cuando tenía que haberle pagado a la propia comunidad campesina. Mira, Jorge Bernuro Aljifo también le ha pagado un cuarto de millón de soles, con una constancia de posesión desde el 2014. ¿Que ha sido expedida por quién? Por Pedro Álvaro García, el famoso luchador por el pueblo que todos los días salía y que amaba al pueblo, ahora es mudo. Y Nina García Linares, ambos hoy día tienen sentencia condenatoria por asaltantes y haber usurpado el local comunal. Y ya dijo la Sala Penal, la Corte Suprema y la Tribunal Registral que la delictiva profesional no tiene valor legal y todo es nulo lo que ellos han hecho. O sea, la OPIT ha pagado un cuarto de millón de soles a Jorge Bernuro Aljifo cuando no tenía condición de comunero, con una constancia fraudulenta. Díganme, ¿les incomodo a alguien? ¿les molesto a alguien? No, señor, estoy hablando de la verdad. Y este es el contrato, ¿eh? Que ha firmado la OPIT con Orlando Bustamante y con segundo Víctor Soto Vázquez, el representante de la OPIT de la gestión anterior. O sea, el negocio turismo lo han hecho con la gestión anterior, no con esta gestión. Y yo agradezco esta gestión que solicitando bajo la ley de transparencia me han dado toda la documentación que tú ves acá, ¿ve? Todo esto, ¿ve? Qué bueno. Entonces, ya se ha hecho la denuncia penal, está aquí. Lo he hecho yo. ¿Por qué? Porque siguen negociando falsos dirigentes y falsos comuneros están levantando el dinero del pueblo. Y ahora, con esta denuncia, ¿qué es lo que se pretende? ¿Paralizar esta obra de los agustinos? ¿Paralizar? No. Si por eso mismo, gracias por la pregunta, por eso, interesado en la vía de evitamiento, que no se haga una carretera más como la que se ha hecho en Santa Clara y que hoy en día es una decepción esa carretera porque debería ser avenida. Es por eso que me fui. He interesado que la avenida tiene que cruzar los terrenos de Brunner. Le gusta o no Brunner, tiene que cruzar y no hacer una vía, un tema de zigzag o quiebres cuando una vía de evitamiento es una vía rápida, ¿no? Insisto, el camino de la legalidad seguimos luchando y tiene que llegar. Eduardo Montalbán le queda 81 días para que termine su gestión y el 1 de agosto se le acaba su vigencia de poder fraudulenta, cuestionada, enjuiciada, investigada y se le acaban sus facultades de enajenar las tierras que nadie le ha dado. Nadie le ha otorgado. Y esto después va a ser un gran escándalo porque se sabe que hay más de 100 personas que han soltado la mermelada para que se beneficie del título de propiedad. Muchas gracias. A ti amigo, muchas gracias.